El 2013 es un año histórico para Peugeot, ahora ha sido el más grande de su historia. Justamente, más de 100.000 o casi 100.000 unidades patentadas. Eso exige realmente una atención muy dedicada en el servicio de postventa que también está acompañando el crecimiento de la marca. Sí, nuestra postura es una postura realista y auténtica, intenta ser. No queremos tener un discurso solamente atractivo desde el marketing de, digamos, lanzar coches, nuevos y eso siempre le llama la atención a todo el mundo. A todo el mundo le despierta el interés nuevos coches, nuevos modelos, verlos en las revistas, en la televisión, en la calle. Pero después uno genera mucho parque circulante y hay que acompañar a esos clientes, digamos, que eligieron una determinada propuesta. Entonces, si uno tiene una propuesta de alta gama con los productos, también tiene que tener una propuesta de alta gama en el servicio, que cuando tengas que hacer tu service de mantenimiento programado o tengas algún tipo de incidente con el auto, los consignorios estén a la altura de esa propuesta que nosotros tengamos servicios de transparencia con precios que sean justos y claramente explicados, con personal técnico que esté capacitado. Bueno, todo eso no es nuevo. Nosotros lo venimos trabajando hace muchos años, pero creo que en 2013 también dimos una avanzada en eso. Hoy, si vos tenés un Peugeot, podés entrar a nuestra página web, a un lugar que dice mantenimiento programado y elegís tu auto y el motor de tu auto y vas a poder encontrar el service que tenés que hacer, en qué consiste, qué cosas se le hacen al auto. Podés elegir el consignorio donde lo querés hacer, cuánto te va a costar, vas a saber el precio de antemano que vas a pagar, vas a tener una explicación hasta de la calidad de aceite que usamos, vas a tener una explicación de nuestro contrato de garantía, que incluye, que no incluye, cuáles son los derechos y obligaciones del usuario. Entonces, es toda una postura de apertura y de transparencia frente a los clientes, que lo que busque es que el que compró un Peugeot vuelva a comprar cuando necesite recambiar el auto. Yo te hablaba antes del mantenimiento programado, que es lo que todo el mundo necesita para cada 10.000 kilómetros para estar dentro de la garantía, pero después tenemos servicios nuevos, como es un servicio rápido de carrocería para pequeños bollos o rayaduras, que no te lleve una semana de estar parado sin el auto. Nosotros tenemos servicios rápidos para eso, los Peugeot Rapid, que es para mecánica rápida, sin turnos y con media hora de espera y con precios cerrados de antemano. El taller móvil, que son unidades partner que están equipadas para que puedan ir a tu domicilio a hacer el servicio, servicios, digamos, simples. Pero bueno, estamos avanzando en ese sentido, como te decía antes, con cosas concretas, no con verso o discurso, sino con cosas concretas que los clientes puedan palpar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!